La celebración a Santo Domingo de Guzmán La celebración a Santo Domingo de Guzmán La celebración a Santo Domingo de Guzmán ¿Cómo se prepara el comité y de qué manera usted está involucrado? Muy buenos días a los medios de comunicación Y gracias Señor por regalarnos este día más Verdad que estamos aquí dando nuestro testimonio de Santo Domingo de Guzmán Nosotros el comité parroquial se prepara a través de salir con la imagen del mocito Hacia las comunidades para ahí evangelizar Lo que es lo que nosotros venimos trabajando con nuestro páraco Es rezar el Santo Rosario Ir a ver a aquellos ancianos para hacerle aquellas oraciones Porque Santo Domingo de Guzmán es la herencia que lo ha venido demostrando A través de aquellos ancianos y testimonios que se han visto vivos Exactamente y especialmente lo tengo en mi familia No hace mucho acaba de surgir un gran milagro Ese milagro yo sé y todos los católicos sabemos que el que sana es nuestro Señor Jesucristo Pero a través de Santo Domingo de Guzmán, la Virgen María Pues ahí está el milagro Aquí nomás a la cuadra de la parroquia está ese milagro que es en mi hija Y también vi otro gran milagro que fue en mi abuelita Mi abuelita tuvo otro gran milagro Por eso yo he seguido aquí al frente con mis hermanos del comité parroquial Mi querido hermano, nuestro padre Juanes de Carballo Así nosotros seguimos aquella fe y trabajar con amor al comité parroquial Y trabajar a nuestra iglesia No solo aquí en la Sierra Rita o en cualquier iglesia católica Ahí estará trabajando nuestros corazones del comité parroquial Me encanta lo que usted dice porque también es testigo de los milagros Personalmente puede hablar de ellos Quisiera que me contara un poco más detalles de los milagros que han ocurrido en su familia Ese milagro y dificultades que yo pasé Yo sé que eso no es un castigo Sino que es señal de que está el señor ahí Entonces ese milagro que ha venido en la familia Guzmán Como especialmente mi hija Carla Guzmán Riva Entonces hay un milagro que ella cae con una grave enfermedad en el hospital central Los médicos me dicen a mí que no hay sanación Y si había iba a quedar inválida Mi hija se batió entre la vida y la muerte Pero yo sé que ahí está un señor Jesucristo Está la Virgen Santísima, está Santo Domingo de Guzmán Y con aquella gran fe que nosotros teníamos la familia Guzmán Pues ahí está el milagro Mi hija me dijeron que no volvía a caminar O no tenía señales de vida Pero aquella fe movió Porque la fe mueve montaña Y esa montaña pues ahí llegó donde estábamos nosotros Y ahí está Santo Domingo de Guzmán Ahí está el milagro Que mi hija pasó 14 días en cuidado intensivo En tubadas Todos los que son los aparatos A continuación pasa a Sala Intermedia Tampoco no le veo señales de vida Que mi hija podía caminar Pasa a Lardo Chavarría Ahí gracias al señor pues llega el milagro Está la vida de mi hija Mi hija anduvo en silla rueda Anduvo chineada Hoy mi hija con ese gran milagro De nuestro señor Jesucristo Santo Domingo de Guzmán La Virgen Santísima Está mi hija caminando Ese milagro está vivo Y ahí invito a todos los filiagreses Y todas las comunidades Managua entera Pueden ver ese milagro Aquí nomás a la cuadra de mi casa A la cuadra de la iglesia de la Sierra de Santo Domingo Se llama Carla Guzmán Petronila Que hoy está sanamente caminando Ese es el testimonio que yo le transmito Como presidente del comité parroquial Y aquí estaremos Hasta que nuestro señor Jesucristo Detenga la vida Y estará la familia Guzmán Siendo aquella fe católica Porque tenemos ese milagro Que lindas sus palabras Porque es un testimonio vivo Como usted menciona Yo quisiera que Luis tal vez nos contara un poco Hablando sobre el privilegio Y la responsabilidad de los cargadores Sabemos que es una de las fiestas Más grandes de toda Nicaragua Se reciben a miles de promesantes Feligreses, turistas Que vienen a ser partícipes de esta celebración ¿Cómo se preparan ustedes? Sé que el primero Se hace una misa a las 10 de la mañana Luego de eso Parte del comité puede pasar A saludar a la imagen de Santo Domingo de Guzmán Y arranca todo el recorrido ¿Cómo funciona la parte de los cargadores? Bueno, antes que todo Muchas gracias por esta oportunidad El comité parroquial Está conformado en su mayoría Por miembros de las comunidades De las sierritas de Santo Domingo Para el 31 de julio Está la misa solemne de la bajada A las 10 de la mañana Posteriormente Termina la misa Se pasa la imagen Sobre algunos invitados especiales Miembros de cargadores Que ya no ejerce O sea, mayores Posteriormente Se pone en su piaña Se enrosca Se le colocan las flores Y así Ya la gente Ya observa al santo Ya vestido Y empieza la celebración ¿Verdad? Ustedes como cargadores ¿Quiénes son las personas? Los privilegiados Podemos llamarlo Porque mucha gente Quiere tener acceso al santo No se puede Sé que hacen un cordón Reguardando la imagen Para mantener también La seguridad Y el orden Que es muy importante En esta celebración ¿Cómo se eligen A los cargadores? Estos cargadores Bueno, ¿cuántos son? Más o menos Que me cuente también Desde dónde viene Esta tradición De que se baila el santo Y que cuando pasa el santo Todo el mundo baila también El comité parroquial Actualmente Nos componemos De 56 miembros 56 miembros 56 miembros activos Que pasamos todo el año No solo en la actividad De santo domingo Sino todo el año En la parroquia También Mi tradición Viene desde hace 24 años Desde 1992 Cuando todavía Aquí era catedral ¿Cuántos años tenía? Tenía la edad De 13 años Desde muy joven Así que ha visto Muchísimos cambios Ha visto un poquito De todo ¿La fe sigue siendo la misma? La fe sigue siendo la misma Y aún más Qué bonito Sí Cuénteme entonces Sale el recorrido del santo ¿Quiénes son los cargadores? ¿Hay un turno Para cada cargador? ¿Cómo funciona? Yo estoy curiosa Por aprender En la mañana Cuando sale la imagen Se eligen A cuatro cargadores Del comité parroquial Y cuatro cargadores Del comité tradicionalista Para la salida Hasta el atrio Y así Hasta la ermita El privilegio El privilegio Que uno se gana Es el trabajo Todo el año En la parroquia Eso se valora Quién trabajó Quién no trabajó Entonces De ahí se elige El cuatro O los cuatro Que sacan la imagen Existen algunas personalidades Figuras públicas Y representantes De Nicaragua Que también Se suman A esta celebración Sé que doña Minta Granera La comisionada También Tiene un momento En el cual Se le permite Cargar al santo Entre otros personajes De Nicaragua De Managua Realmente Sí Año con año Siempre vienen Diversos personajes A la fiesta De Santo Domingo Porque esta fiesta Es de todos Los managuas De todos Los nicaragüenses También nos visitan Gente de los departamentos Desde muy lejos Incluso La alcaldesa también Sí La alcaldesa Incluso hay gente Que viene De otro departamento Del rama De Ciuna De Bonanza Y pasan la noche aquí Eso es parte De la celebración Bueno Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y me contaron Un poquito De lo que ocurre Este comité Tiene actividades Durante todo el año Como mencionaba Don Reinaldo Una de las principales Actividades Es seguir cultivando La fe En el pueblo Nicaragüense Trabajando Y siempre respetando Al adulto mayor Que trabajan de la mano Y quiero que me hable Usted Don Reinaldo De eso Ya para finalizar La entrevista ¿Qué significa Tener y pertenecer A un comité Que se ha formado De generación En generación Y tienen presentes Al adulto mayor Que tiene gran importancia Bueno El adulto mayor Los ha venido A nosotros Evangelizando Porque ellos son Los que lo evangelizan A nosotros Como es rezar El rosario Hacer oraciones Por eso Ellos los transmitieron Eso Y nosotros Como jóvenes Tenemos que transmitir También a los demás Muchachos Porque tenemos que dar Aquel testimonio Rezando Porque Santo Domingo De Guzmán Él no andaba Por adorno El Santo Rosario Él era uno Que salía A peregrinar Hasta descalzo Pues porque no se pueden Hacer los del comité parroquial Salir a las calles A evangelizar A rezar Para dar un buen testimonio No salir fumando Ni salir tomando Sino con un Santo Rosario Como lo hizo Santo Domingo De Guzmán Muchísimas gracias Don Reynaldo Por sus palabras Y aquí tenemos Grandiosos testimonios De fe Grandiosos testimonios De amor Y esperamos que también Si usted desea Celebrar A Santo Domingo De Guzmán Lo haga con muchísima oración Vamos a un corte comercial Ya volvemos ¡Gracias!